César Correa, pintor caleño, subrealista que se proyecta en el continente. Un personaje de un guerrero y pues ya simbólicamente sí tiene históricamente unos contenidos pues un poco controvertidos. ¿Por qué controvertidos? Pues porque me parece que además de que existan este tipo de íconos y representaciones culturales en la ciudad, también podrían haber también de nuestros propios guerreros patriotas. Un Bolívar que sí lo hay en el Paseo Bolívar, pero puede haber un Santander, un Sucre, un Córdoba, también unas estatuas en Cali. Claro, muchísimos más y de hombres y de mujeres notables que han construido la historia de esta ciudad. Por ahí no hay tramos que están haciendo la de Piper Pimienta, que lo van a hacer en un monumento. Sí, tengo entendido que es una continuidad del trabajo de Diego Pombo con su primera obra de La Jovita. Pero ojalá no se va a quedar como La Jovita allá en La Quinta, que el parque convirtió en un abandono, marihuana, inclusive delincuencia. Bueno, la ubicación de las obras pues también es parte, digamos, del desarrollo vital de un proyecto, ¿no? Porque, digamos, yo pienso que una obra de arte pues se empieza a vivir realmente en la medida en que convive con el entorno y comparte con el público. La otra mitad es la ejecución que se hace en el taller y con la historia, la técnica y el talento del artista. ¿Cuántos años lleva usted trabajando en la cultura? Más o menos unos 20 años. ¿La obra, digamos, en sí que siempre va cambiando, se va transformando los estilos o ha mantenido la misma línea? No, siempre hay una... pues a mí personalmente me gusta como investigar, transformarme, cuestionarme, pues entre paréntesis como ir evolucionando y mejorando el desarrollo plástico. Claro, de algunos iconos que han ido saliendo poco a poco pues del alma, que son como los abrazos, como un símbolo universal del afecto, del respeto, de la tolerancia, del amor, de la solidaridad, del apoyo. Que es pues como un proyecto que tengo para poder hacer algún día pues el parque de los abrazos. ¿Cómo es eso? Cuénteme. Bueno, eso es un sueño pues como a largo plazo porque las piezas las he venido modelando y haciendo hace 15 años en diferentes formatos y en diferentes materiales. Inicialmente en formatos de escala pues normal que son de 20 centímetros, entonces hay un desarrollo de 12 piezas, pues después de muchas búsquedas, logros, pérdidas, fracasos, intentos y algunas mejoras, algunos reconocimientos, pues he llegado como a la síntesis de la idea de hacer una metáfora, digamos, de la condición humana a partir de los afectos. Entonces los 12 abrazos serían el abrazo del encuentro, el abrazo de la bienvenida, el abrazo de la atención, del interés, de la amistad, del enamoramiento, de la seducción, del romance, de la pasión, de la pareja, de la familia, los conflictos y finalmente el abrazo de los duelos, las separaciones pues finales, totales o parciales. ¿Todo eso plasmado en qué obras? En pintura y también en pintura, pues el proyecto pues me gustaría que se pudiera ejecutar inclusive en las dos expresiones plásticas. Los formatos actualmente ya los llevo a 50 y 70 centímetros y pues vamos a ver, estamos investigando exactamente lo que usted comentaba, la importancia de poder ubicar un excelente espacio público para que estas obras, pues digamos, cuando salgan del taller, pues puedan decirle y estimular un poco la conciencia de los valores de la condición humana a los ciudadanos que tanto nos hace falta. Sería muy bonito, además un proyecto que le daría a Cali, otro matiz, que fomentaría el encuentro, el abrazo en torno al arte. Claro, me parece que desde el punto de vista artístico pues es un desarrollo plástico interesante, pero desde el punto de vista digamos pedagógico y humanista, pues sería un logro excelente para esta ciudad y cualquier ciudad del mundo porque pues estamos en guerras y en conflictos, es como por ausencia de afectos o de relaciones tolerantes y el abrazo exactamente es como la síntesis en esencia del respeto a la diferencia. César, el tema de sus obras de pintura, ¿qué técnicas utiliza? Pues actualmente me gusta mucho trabajar técnicas mixtas, pero ante todo trabajo como el acrílico y con los soportes de lienzo, madera y con los elementos de las espátulas, las brochas, los pinceles, pues los mismos dedos, porque es una pintura expresionista, entonces pues implica la necesidad de expresar digamos mucho el momento de la emoción y pues hay que atraparla y capturarla con el elemento que esté más inmediato. ¿Para dónde va su arte? Bueno, pues poco a poco mi interés es proyectarlo internacionalmente, pero ante todo como profundizar en el fondo de mi alma, ¿no? Es como también un medio para reconocerme, para encontrarme, para realizarme, para tener digamos como una propuesta estética y ética frente a la vida, para poder vivir pues de una manera digna y placentera y también proponer un poco a la sociedad con un poquito de arte y de ética, un buen convivir. ¿Tenemos en Cali un buen relevo artístico o hay que buscar mucho en las calles, en los talleres, en las pocas academias que tenemos? Pues yo creo que hay de todo un poco, ¿no? Claro, los tiempos van cambiando y ya no existen tanto como unos espacios que eran muy clásicos como antes, como la galería de arte, pero pues cada vez también las facultades de arte, pues también hay nuevos estudiantes, nuevos graduados, hay también gente pues que llega de otras ciudades o de otros países, pero siempre hay actualmente como algunos movimientos que buscamos, digamos, sociabilizar nuestro trabajo, sobre todo a nivel internacional. Pues también sabemos que es muy bueno, digamos, esta posibilidad, ya que en esa medida que seamos reconocidos internacionalmente, pues también en nuestra patria es muy factible que el reconocimiento también llegue con más fuerza y vitalidad. Bueno, César, muchas gracias por haber venido aquí a contarnos de arte, de cultura, de su proyecto de un parque con los abrazos para Cali y haber venido aquí a la Estatua de Sebastián de la Casa. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por esta invitación y esta posibilidad y pues que viva el arte que es la posibilidad que puede reivindicar la vida y el amor. Y seguramente queda también la idea suya, ¿no? Para las autoridades municipales, de la cultura, del arte, del turismo, que haya un parque con los abrazos. Claro, es que Cali debe ser la ciudad de los abrazos o entre parientes de la ciudad de la bienvenida. Mucha suerte. Bueno, muchas gracias a ustedes y muy gentiles. ¡Gracias!